Música 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 ¿Qué compromiso te tiene? Me van a entregar con mucha pasión, con mucha entrega y con mucha entrega Rodo, vienes a una ciudad donde se vive el fútbol todos los días del año a toda hora ¿Cómo hacerle entender la afición que vienes a entregarte, a brindarte? No, creo que en eso la oficina y yo es lo que tenemos en común, soy un apasionado del fútbol y creo que vamos a hacer mucha conexión. ¿Has sido campeón de los equipos que has pisado? ¿Crees que este no va a ser la oficina? No, yo creo que vamos a conseguir muchos títulos. ¿Pisar, nos ha gustado Diego Anunza? ¿Somos tan recientos de que él sea el director de la oficina? No, muy contento de reunirme con él. Es una persona muy ganadora y como te digo, creo que vamos a conseguir títulos y estoy feliz de enfrentar este reto. Gracias. ¿Pisar, amigos que hay aquí a los jugadores se les pide mucho ganarle a Tigres? ¿Qué piensas? No, pues yo creo que ha sido un clásico especial. Sí, vamos a empezar a resolver todo. ¡Pisar, amigos! ¡Pisar, amigos! ¡Pisarro! ¡Pisarro con mis hijos, porfa! ¡Una, dos, tres! ¡Pisarro con mis hijos, porfa! ¡Una, dos, tres! ¡Por favor, que nos pasen nada más para que pueda pasar! ¡Pisarro con mis hijos, porfa! ¡Sigo contento de llegar acá! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡No importa! ¡Abre ahí, vamos! Pizarro, Pizarro, Pizarro Pizarro, listo en el, listo en el Gracias, gracias muchachos, gracias